El 22,2% de la población argentina vive bajo la línea de pobreza y un 6,3% bajo la línea de indigencia, según la medición, que se realizó sobre 27 millones de personas que viven en 31 centros urbanos, es decir, no sobre el total de la población del país. Estos números es casi 9 millones de argentinos que son pobres y 1.700.000 que son indigentes. Es la primera medición oficial de pobreza de este gobierno después de casi tres años sin estadísticas oficiales cuando fue intervenido el INDEC por Guillermo Moreno. Indicador de pobreza en términos porcentuales, hogares 23,1%, personas 32,2% y de indigencia hogares 4,8% y personas 6,3%. Estos índices de pobreza e indigencia corresponden a los meses de abril, mayo y junio de este año. Significan 8.772.000 personas pobres y 1.700.000 indigentes. Pero al caracterizar a la población por edad, estas cifras concluyen que casi la mitad de los chicos es pobre en nuestro país. El 47% de los menores de 0 a 14 años están en hogares clasificados como pobres. Me preocupa enormemente, sorprenderme, no mucho. A ver, porque es una densidad importante, porque están concentrados en hogares con muchos niños. Según la encuesta permanente de hogares, entre los chicos y adolescentes de entre 0 y 14 años, un 32,5% son pobres y un 33,1% indigentes. Entre 15 y 29 años, un 30% son pobres y un 32,2% indigentes. Estos jóvenes que están en el campo de la indigencia y de la pobreza están afectados por tasas de desocupación abierta muchísimo más altas que el estándar de la desocupación abierta. La encuesta permanente de hogares se realizó en 31 aglomerados urbanos divididos en seis regiones. El norte de nuestro país resultó el más pobre. El noreste argentino es uno de los que tienen un peso importante. Es un peso relativo de la pobreza que está agudizado en esas provincias. En el noreste argentino se registró un 40,1% de pobreza. En el noroeste, un 35,8%. Esta medición se dio a conocer después de tres años sin cifras oficiales. El último índice de pobreza había sido del 4,7% en el 2013. Hubo cambios metodológicos. Estamos refinando el proceso de medición, que es un proceso que ya habíamos iniciado en el 2007 y que fue interrumpido por la intervención en el INDEC. Pero ninguna diferencia metodológica alcanza a explicar la diferencia del dato con el último dato publicado por la intervención. Poco después de conocerse estos números por parte del INDEC, el presidente Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa en la residencia de Olivos, en la cual dijo que estos datos son el punto de partida por los cuales acepta ser evaluado como presidente. También dijo que la meta de pobreza cero que él había planteado en su campaña al inicio de su gobierno no se va a poder alcanzar en cuatro años e instó a los argentinos a trabajar juntos para revertir esta cifra. Saber que uno de cada tres argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler, que nos tiene que dar bronca y nos tiene que comprometer a trabajar juntos de ahora en más para que realmente cada día podamos reparar más y más situaciones. Es lo que nosotros llamamos caminar juntos hacia pobreza cero. Y también quiero decirles a toda cantidad enorme de argentinos que hoy no la está pasando bien, que hoy todo le cuesta, decirles que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando todos los días para llevarles soluciones. Y además quiero decirles que junto a Caro y todo el equipo, cuando los resultados empiezan a demostrar que vamos por el camino correcto, lo que vamos a hacer es redoblar el esfuerzo hasta que todos los argentinos nos lleven el tiempo que nos lleven, tengamos esa igualdad de oportunidades en la cual todos creemos. Así que espero que realmente entendamos que la forma de construir ese futuro que queremos es diciéndonos la verdad. Y hoy lo que está haciendo el INDEC es poner la verdad sobre la mesa y decir qué es lo que pasa en la Argentina. Pobreza cero en cuatro años es obvio que no se alcanza. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino, un camino desde el cual convocar a todos los argentinos a ser parte, a ser protagonistas, porque claramente esta no puede ser solamente una tarea de un gobierno. Lo importante es que ya hemos generado las condiciones de transparencia, de dinámica, de objetivos cumplidos, como la salida del CEPO, el arreglo del tema del conflicto con los holdouts, la baja de la inflación, que muchos cuestionaban que si íbamos a poder o no, y hemos logrado bajar drásticamente la inflación en el segundo semestre. Todo eso va generando condiciones, primero, para defender el salario de los trabajadores, y segundo, para generar condiciones para que haya nuevos empleos a partir de la credibilidad que va generando un gobierno, a partir de ir cumpliendo algunas de las todas las metas que nos hemos propuesto, y eso va a traer, insisto, más inversión y más empleo, y va a ir provocando un resultado positivo en la reducción de la pobreza. Enseguida vamos a tener más repercusiones, más opiniones sobre este tema de los distintos partidos con legisladores en el Congreso de la Nación. Hay que destacar el hecho de que haya habido conferencia de prensa con posibilidad de preguntar, digamos, abiertamente, hubo 10 preguntas de medios nacionales, provinciales y extranjeros.